todo se encuentra listo para que los días ocho y nueve de septiembre el club barracudas de judo celebre su segundo torneo de aniversario donde esperan contar con más de 200 competidores de los diversos estados que conforman el sureste mexicano jose felipe collado pot presidente de este club indicó que la sede de este importante evento será la cancha techada de la ciudad deportiva señalando que el día 8 de septiembre serán las competencias y al día siguiente se realizará un campamento aprovechando la asistencia de los seleccionados locales informó para vertice tabasco félix nolasco